Tenga en cuenta que en este video simularemos lo que sucederá después de un ataque con bomba nuclear en Tokio, con una población de 37 millones. Con el fin de maximizar el poder de la explosión, la bomba nuclear será detonada a 500 metros sobre la ciudad, al igual que Hiroshima en 1945, pero esto no es Hiroshima, es Tokio. Así que esta vez se utilizó la ojiva nuclear de 800 mil toneladas, que es 100 veces más potente que la bomba atómica de Hiroshima, lo cual es muy emocionante de pensar. Por la mañana en la ciudad de Tokio, los ciudadanos ocupados están ocupados como de costumbre, con un tráfico interminable en las calles y tomando café en los cafés. En ese momento, nadie se dio cuenta de que la cuenta regresiva de sus vidas había comenzado. A las 8.16 AME, una bomba nuclear fue lanzada a una altura de 9.632 metros y explotó a una distancia de unos 500 metros después, de 45 segundos de movimiento de lanzamiento plano. El reloj en Tokio se fijó a las 8.16 de este día, y en el momento de la explosión, una bola de fuego con un radio de 800 metros se expandió desde el centro de la explosión, y su temperatura superficial fue tan alta como más de 6.000 grados, y la fuerte temperatura alta evaporó a todas las personas en los alrededores, y la onda de choque destruyó todos los edificios dentro de un radio de 2 kilómetros. Según los cálculos de densidad de población, el número de muertos alcanzará los 1,11 millones en un radio de 2 kilómetros del centro de la explosión, y el número de muertes aumentará a medida que se aleje la distancia. A una distancia de 11 kilómetros del centro de la explosión, los ciudadanos verán una gran bola de fuego tan deslumbrante como el sol, seguida de una gran cantidad de radiación térmica de la explosión, que es suficiente para causar quemaduras de tercer grado en la piel expuesta del cuerpo humano, e incluso la ropa o la piel se incendiarán. Es horrible. La gente de la ciudad no fue inmune al desastre durante la explosión, y la onda expansiva de la explosión traería consigo escombros que atravesarían los edificios y los esparcirían por las calles. Una estimación aproximada supone que el 50% de la población, o alrededor de 4,62 millones de personas, murieron a causa de quemaduras, escombros, humo, edificios colapsados y enfermedad por radiación en un radio de 2 a 11 kilómetros después de la explosión. La mitad de la población morirá después de unos días o semanas debido a la exposición a una gran cantidad de radiación. La mayor parte del polvo y las cenizas producidos a los pocos días de una explosión nuclear serán peligrosamente radiactivos y serán dispersados por el viento, lo que puede causar una contaminación generalizada de la tierra, las plantas y el agua. Dado que se trata de una explosión nuclear aérea, el polvo radiactivo que produce será mucho menor que el polvo producido por la explosión terrestre, por lo que el número de muertos fuera del rango de 11 kilómetros será relativamente pequeño. Si se tratara de una explosión en el suelo, el polvo probablemente caería más que todas las demás muertes combinadas, pero este es un número difícil de predecir. ¿Te imaginas lo que pasaría si te reemplazaran por una bomba nuclear de megatones?